Día a día hay que ver, día a día hay que gozar, día a día hay que aprender, día a día hay que jugar al palo borracho, hay que trancaso jugando palo borracho. Día a día hay que reír, día a día hay que bailar, día a día hay que jugar al palo borracho, hay que trancaso jugando palo borracho. Vuelta, 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 te vayan a ganar, vuelta, 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 te vayas a marear, vuelta, vuelta, vuelta y si te vas a divertir, vuelta, 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 serás el ganador. Vuelta, 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 mejorará tu salud jugando palo borracho, si te pondrás flaco. Palo borracho, 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 palo borracho. Palo borracho, día a día hay que ver, día a día hay que disfrutar Día a día hay que cantar, día a día hay que jugar Al palo borracho, hay que trancaso jugando Palo borracho, día a día hay que ver, día a día hay que vivir Día a día hay que ganar, día a día hay que jugar Al palo borracho, hay que trancaso jugando Palo borracho, vuelta, 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 que vayan a ganar Vuelta, 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 no te vayas a marear Vuelta, vuelta, vuelta y si te vas a divertir Vuelta, 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 tú serás el ganador Vuelta, 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 mejorará tu salud Jugando palo borracho Si te pondrás flaco jugando palo borracho Si te pondrás flaco jugando palo borracho Si te pondrás flaco jugando palo borracho